Oye, que viva el primero de mayo, la fiesta de los trabajadores. ¡Vamos! Primero de mayo, reafirmación de la revolución y continuar con las ideas de nuestro querido y eterno comandante jefe. Escucha el eco que nos trajo el viento, el nombre de un hombre por siempre humano. Escúchalo, compañero, escúchalo, amigo, o mejor, mucho mejor, que lo escuchen, mis hermanos. Fidel, Fidel, ¿qué tuvo Fidel? Que a todos los cubanos él supo serle fiel. Marchó con su coraza de acero, su uniforme verde olivo de mil batallas, entre millones de aguerridos luceros, todos valientes, de corazones fieros. Pasó por las sierras, por los montes y bajó a los llanos. Y de Cuba, al triunfar la revolución, con sabiduría, tendió sus sabias manos. Escucha el eco que nos trajo el viento, escucha como ya se nos acerca. Y cuando su nombre de boca en boca va, el mundo entero está de fiesta. Ese eco nos trajo un hombre, nos trajo un nombre fiel, que de Cuba para el mundo simplemente se conoce por Fidel. Gracias. 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 Gracias.